¿Cuántas capas de pintura debo aplicar? Estamos hablando de pinturas industriales que se instalan para proteger del ambiente una estructura metálica. Para saberlo, vamos al cálculo probabilístico. No existen prácticamente pinturas que no tengan poros. Y un poro implica metal desnudo expuesto al ambiente y a la corrosión. ¿Qué sucede si aplicamos una segunda capa? Existe la posibilidad que un poro de la segunda capa coincida con un poro de la primera. Y esto es aproximadamente alrededor del 10%. Todavía es muy alto. Ahora bien, si colocamos una tercera capa la probabilidad que coincida un poro de las tres capas es menor a 0,1%. Por esta razón, si va a aplicar una sola capa de alto espesor debe utilizar el detector de poros o Holiday Detector que hay varios modelos para distintas aplicaciones. Aquí lo vemos sobre una superficie plana la pared de un tanque de almacenamiento, por ejemplo. Aquí para una tubería y aquí específicamente del diámetro de las tuberías y esto se realiza para ubicarlos y taparlos adecuadamente. Por eso es importante conocer que una capa de alto espesor no es lo mismo que tres capas de pintura. Y una recomendación los vendedores de pinturas industriales deben aconsejar sobre estos temas a los usuarios.